Este es el micrófono abierto, el programa que responde a tus preguntas con los mejores expertos. Aquí en nuestra radio, la voz de los refugiados. Esta es la voz de los refugiados, su radio que te trae la información justa y balanceada. Hola amigos, aquí quien les habla es Eduardo Rodríguez. Hoy recibimos al representante de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, en Brasil, señor José Egar. Él vino a la radio, la voz de los refugiados, para conocer este maravilloso proyecto informativo que consolida y visibiliza la voz de las personas migrantes y refugiadas de los abrigos de Roraima. José Egar, vamos a hablar un poco sobre la vida del señor José Egar. José Egar inició su carrera en ACNUR en 2016 como oficial de reintegración en Luanda, Angola. En 2017 trabajó como oficial de protección abriendo el escritorio de ACNUR en Manao. También trabajó como jefe de escritorio de campo en Colombia. En 2011 actuó como jefe de programa de Myanmar y en Irak. Además de trabajar en Suecia y Grecia, siempre en el campo humanitario con ACNUR. Actualmente es el representante nacional de ACNUR en Brasil desde 2018. Antes de empezar con las preguntas, señor José Egar, bienvenido a este programa micrófono abierto. Para todo el equipo de la radio, la voz de los refugiados, es un enorme placer compartir y conversar con usted. Bienvenido, señor José Egar. Muchas gracias, Eduardo. Mira, el placer es todo mío. Aunque esta es la primera vez que vengo a la radio, el equipo Oscar, Camila, Alana y el resto de colegas que trabajan aquí me han mantenido informado. Yo también seguí muy de cerca el viaje que ustedes hicieron a Brasilia. Lamentablemente no pude verlos, pero ha sido un proyecto que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte y sobre todo de poder compartir esta experiencia con ustedes. Señor José Egar, ya usted ha caminado mucho en el campo humanitario. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué hace un representante de ACNUR y por qué usted, señor José Egar, ha decidido actuar por esta causa? Miren, el representante de ACNUR en un país es la persona que ha sido delegada por el alto comisario de las Naciones Unidas para liderar un equipo de personas con las cuales trabajamos para apoyar a los gobiernos, trabajamos con la sociedad civil para que los refugiados, los desplazados forzados, los refugiados inmigrantes puedan tener ese apoyo para el cumplimiento de sus derechos. Nosotros no reemplazamos al Estado, nosotros trabajamos con el Estado, con la sociedad civil, con la academia, con la empresa privada, para que, como un esfuerzo de la sociedad toda, las personas que vienen a Brasil o al país que lleguen, sean acogidos y tengan la posibilidad de tener un proceso de integración socioeconómica. Ahora, yo voy muchos años fuera del Ecuador, yo soy ecuatoriano, ya voy 15 años con el ACNUR y en este momento estoy como representante, pero como tú dijiste, Eduardo, yo he tenido varios papeles en estos 15 años con la organización, parece que fue ayer cuando entré, y en este proceso he tenido la suerte de poder apoyar en diferentes países, en diferentes realidades, en diferentes continentes. Yo estoy aquí porque, como muchos de nuestros colegas, el trabajo para y con los refugiados es parte de nuestro compromiso para esa lucha que todos ustedes tienen y todos nosotros tenemos en conjunto. El trabajo que usted hace es maravilloso, y como ya hemos mencionado, ha recorrido muchos países del mundo y también ha tenido formación académica desde Holanda hasta su país natal, Ecuador. Ahora bien, ¿cuántos países ha recorrido en base a proyectos humanitarios? ¿Hay algún trabajo que ha marcado su vida? Esa es una pregunta medio difícil porque yo salí de Ecuador cuando tenía 17 años, voy 30 años fuera del Ecuador, y en esos 30 años he recorrido casi 70 países, de los cuales con el ACNUR han sido, deben ser alrededor de 30, 40 países, porque en diferentes momentos mis funciones dentro del ACNUR, estaba involucrado dar alguna asistencia técnica o de apoyo a equipos de varios países. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en Suiza, en dos años tuve que apoyar a unos 25 operaciones, 25 países diferentes. Y antes del ACNUR yo hacía desarrollo social integral, es decir, apoyaba a comunidades vulnerables que necesitaban algún tipo de proceso de apoyo en relación al desarrollo. Entonces, mismo antes del ACNUR yo ya había trabajado en India, había trabajado en el Brasil, en diferentes lugares. ¿Qué me ha marcado? A mí me marca el día a día. Me han marcado proyectos como este, me han marcado proyectos como los canariños, me han marcado la construcción de los nuevos abrigos, me ha marcado la situación de los desplazados internos en Colombia, todo el conflicto en Myanmar, tanto en el norte como en el oeste, en la frontera con Bangladesh. Algunos de nuestros colegas, el jefe de la oficina Oscar, estuvo en Bangladesh, estuvo en Irán, en Irak. Me ha marcado la solidaridad de muchos países para acoger a las personas que necesiten. También me han marcado situaciones donde los países se ven imposibilitados de acoger. Me han marcado modelos como el brasileño, donde tenemos varios pilares intentando apoyar desde la llegada, la documentación, la asistencia, hasta el proceso de integración socioeconómica. Yo espero que cada día que trabaje con esta organización me siga marcando cosas. Y es que una de las características que más define un representante de una ONG y de una organización como APNUR es la sensibilidad y ese espíritu ontológico. Basándonos a esto, vamos a entrar en una pregunta de carácter más humanitario e integrador, como es, ¿qué es la agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados? ¿Y de qué forma han sido las acciones humanitarias de integración, inclusión y las estrategias para el acceso de los venezolanos aquí en el Brasil? Mira, ACNUR, la agencia de la ONU para Refugiados es lo que tú describiste, una agencia de las Naciones Unidas que tiene como mandato el apoyar a la protección de refugiados, como también los procesos de retorno de refugiados, como los procesos donde somos llamados para apoyar en el desplazamiento interno, como también apoyar a las poblaciones que no tienen nacionalidad, los apátridas, personas que no tienen acceso a ningún tipo de servicio porque no tienen ningún reconocimiento de un Estado. Nosotros aquí en Brasil, yo puedo hablar sobre el ACNUR en general, pero aquí en Brasil, desde el inicio de la ola grande de llegada de venezolanos 2016-2017, hemos trabajado aquí en el terreno con las autoridades federales, locales, estaduales, con la sociedad civil para apoyar el proceso de integración, de inclusión que tú mencionaste. Nosotros desde el momento en que los números crecieron, cuando todas las plazas de Boavista estaban llenas de personas, cuando la plaza Simón Bolívar estaba a punto de colapsar, creo que todos pusimos nuestro grano de arena para que las condiciones en Boavista mejoren y para que las personas, los refugiados, los venezolanos, los migrantes puedan tener algún tipo de apoyo en su proceso de llegada y de integración. Nosotros cuando se creó Operación Acogida, estuvimos junto con el gobierno en ese caminar. En estos últimos años las cosas han cambiado mucho. En el inicio eran pocos abrigos, ahora son 14, ya mismo 15. En el inicio habían dos abrigos indígenas, Xenaconia y Pintolandia, ahora tenemos creo que 4 o 5. En el inicio no había el proceso de interiorización, ahora hay el proceso de interiorización. Estamos llegando a 60.000 personas ya interiorizadas a casi 800 municipios, todos los estados de la federación. La situación indígena era muy diferente también. En este momento tenemos guarados básicamente en todo el país y ellos se movilizan por su propia cuenta. Tenemos poblaciones muy numerosas de venezolanos que han tenido la posibilidad de interiorizarse sin el proceso de interiorización. Y para apoyar esta acogida, esta recepción, la integración social, nosotros trabajamos en este momento alrededor de 20 ONGs, además de 29 universidades, autoridades, en fin, todo lo que mencioné, para que los derechos de un refugiado, que son los mismos derechos de un ciudadano, con pocas excepciones como la de votar, puedan ser cumplidas. Ahora hay que acordarse que también con los deberes hay obligaciones, entonces todos nosotros también trabajamos para que, como refugiados, como inmigrantes, todos nosotros podamos cumplir con esas obligaciones, de la misma manera que tenemos que tener acceso a los derechos. La voz de los refugiados, tu radio, directo a tus sentidos, con información veraz, justa, oportuna y de entretenimientos. Los venezolanos reconocen que usted, como representante de ACNUR, ha hecho un trabajo maravilloso, porque además de la inclusión de venezolanos en el Brasil también, ACNUR ha luchado por la integración, como ya mencionó, a través de estrategias como la interiorización y otros, y las articulaciones con países como el Gran Ducado de ACNUR, como Canadá, entre otros. Y eso es maravilloso, eso es de aplaudir, y es un orgullo para los venezolanos contar con personas como ustedes y organizaciones, como la que usted representa. Eduardo, si me permites, ahí yo quisiera decir, mira, yo no soy nadie sin mi equipo. Yo tengo una obligación que es representar a la agencia, pero nada de lo que describes hubiera podido ser posible sin tener al equipo de ACNUR, al equipo de la sociedad civil, trabajando juntos. Sin APSI, la voz de los refugiados, no sería lo mismo, tal vez no existiera, porque necesitamos ese apoyo técnico. El ACNUR no quiere reemplazar a nadie, nosotros queremos trabajar en sociedad, y el hecho de que aquí en Boavista tengamos una oficina fuerte, se debe a la cantidad de trabajo, pero también se debe al compromiso de cada uno de los compañeros y compañeras que están en el día a día con ustedes. Entonces, yo agradezco muchísimo las palabras, pero creo que el agradecimiento, por lo menos el que yo tengo, es para ellos. Y si yo puedo ayudar desde Brasilia, o cuando vengo de misión, o cuando tengo que hablar con donantes, o cuando tengo que hablar con mis jefes en Panamá y en Suiza, estoy aquí para eso. Pero realmente el agradecimiento que tú me das es el agradecimiento que yo tengo que pasar a mis colegas. Así es, maravilloso. Ahora, pensando en el futuro, viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los planes y estrategias para apoyar en la integración a la comunidad venezolana para el nuevo año 2022? Mira, como mencioné al inicio, nosotros trabajamos para apoyar al gobierno, para poder cubrir esos vacíos que a veces existen en una respuesta humanitaria. Y en ese sentido, nosotros vamos a continuar trabajando con la operación acogida, con las autoridades estaduales, con las autoridades municipales, con las autoridades federales, para que podamos seguir con tanto, con un modelo de recepción, de acogida, que sea complementario, que vaya desde la parte humanitaria hasta la parte del desarrollo, la parte de integración socioeconómica. Entonces, los planos son seguir aquí, seguir aquí, tanto en Boavista como Pacaraima, como en los otros estados donde existen venezolanos y venezolanas que necesitan de ese apoyo para su proceso de integración en la sociedad. Nosotros, claro, tenemos que seguir observando y acompañando la evolución de la respuesta. Acordémonos que ya vamos sin, ¿cuántos? 18, 19, 20, 21, 4, por lo menos 4 años desde la operación acogida y puede, y la situación puede continuar por algunos años más debido a la necesidad que los venezolanos tienen para tener acceso a la protección que Brasil ofrece. Y frente a eso, nosotros esperamos que cada vez más podamos trabajar en estas estrategias de inclusión y no solamente en las estrategias de asistencia que en algún momento tuvimos al inicio de esta crisis. Ahora bien, hay una pregunta que estoy seguro que muchos venezolanos que moran en Boavista están esperando y es, ¿existen estrategias promovidas por el ACNUR para las personas que deciden quedarse en Boavista o tienen más dificultad para interiorizarse? Sí, como parte de esta respuesta, nosotros reconocemos, las autoridades reconocen que hay un porcentaje de población venezolana que no desea interiorizarse, que desea quedarse en el Estado. Y frente a esto, nosotros continuamos a trabajar, a dialogar con los actores locales para ver cómo las personas pueden tener acceso a las oportunidades que existen. Ahora, sabemos que Roraiman no es un Estado que tiene oportunidades como otras. Hay otros Estados que tienen más oportunidades y frente a esto tenemos que trabajar juntos con las autoridades, con la empresa privada, con la universidad, con la sociedad civil para poder aumentar las oportunidades que existen. Y también acordémonos que estamos en medio de una pandemia del COVID y eso ha afectado a todo el mundo, tanto a los refugiados como a los brasileños. Entonces, todos juntos tenemos que trabajar para salir de eso. Nosotros los venezolanos y venezolanas que hemos cruzado fronteras debido a la fuerte crisis política, social y económica de nuestro país, aún seguimos dando frente a la vida con esperanza de alcanzar nuestros sueños, metas y objetivos, enfrentándonos a nuevos desafíos y manteniendo siempre la mirada hacia adelante. Todo por una vida mejor aquí en el Brasil. ¿Qué mensaje de persistencia, señor José Ega, da a todos esos venezolanos y venezolanas? Mira, para mí como persona, yo siempre pienso que el compromiso que tenemos tiene que ser diario. El compromiso para mejorar, el compromiso para seguir adelante. Tanto un refugiado desplazado como cualquier otro ciudadano necesita tener esa esperanza de que nuestras condiciones van a ir para adelante. y especialmente para la población refugiada que ha sufrido de procesos nunca esperados, que hemos tenido que dejar todas nuestras posesiones y salir para buscar una protección que un Estado no necesariamente nos tiene la capacidad de ofrecernos. Nuestra resiliencia, nuestro compromiso tiene que ser mayor. Lo único que no podemos dejar de hacer es perder la esperanza, porque la esperanza tiene que estar en el brillo de los ojos. Aún en momentos difíciles tenemos que ver cómo salimos de este proceso. Yo creo que aquí en el Brasil, aun cuando hay muchas dificultades, también tenemos muchas oportunidades y tenemos que buscarlas y trabajar juntos para que esas oportunidades se vuelvan realidades. Señor José Ega, representante de ACNUR en Brasil, en nombre de todo el equipo, reiteramos que es un inmenso honor su visita y reconocemos el lugar de grandioso, maravilloso y loable trabajo que usted y todo su equipo hacen y siguen e hicieron en el pasado por todas las personas migrantes, refugiadas y especialmente por la población venezolana que en estos momentos tan duro necesitan de tanta ayuda y que en el Brasil la han conseguido de manos del gobierno brasileño, de manos de ACNUR, de manos de la Operación Acolida. Gracias a todos ustedes por su amorosa vocación. Gracias Eduardo, a ustedes y gracias por esta oportunidad de poder hablar a través de su radio, de este micrófono, con la población de los diferentes abrigos que van a escuchar esta grabación. Nosotros vamos a seguir aquí. Mientras haya necesidad, estamos caminando juntos dentro de nuestras propias limitaciones y esperamos que juntos podamos ir adelante. Ahora, yo sí quisiera pedir tal vez a toda la población de los abrigos, la población refugiada, que nos cuidemos. Estamos en una pandemia, la vacuna es indispensable. Yo ya tengo las dos dosis, mi equipo ya tiene las dos dosis y estamos muy orgullosos de estar un poquito más protegidos. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos protegemos, si nosotros no tomamos las vacunas, la situación puede ser aún peor. Acordémonos el número de muertes que tenemos en todo el mundo, acordémonos el número de muertes que tenemos en este Brasil por la pandemia, acordémonos el número de casos infectados. Los venezolanos se contagian tanto como los ecuatorianos y tanto como los brasileños. Así que si no nos cuidamos, si no nos vacunamos, las dificultades pueden aumentar. Y tenemos un país donde los refugiados, los migrantes, los ciudadanos tenemos acceso a la vacuna y debemos ser no solo agradecidos por eso, sino aprovechar de esa oportunidad. Yo sé de muchos países donde la vacuna todavía no llega a todo el sector y aquí lo tenemos. Entonces mi pedido, como José, como representante del ACNUR, como colega del ACNUR, es que aprovechemos esta oportunidad y que nos vacunemos. Muchas gracias por su palabra, señor José Egar. Y ahora sí culminamos nuestra entrevista del día de hoy. Este programa es parte del proyecto de la Radio Comunitaria creada por la Agencia de la ONU para los Refugiados en colaboración con la Asociación de Voluntarios para el Servicio Internacional. La presentación y construcción del programa ha sido de Eduardo Rodríguez y voluntarios de la Voz de los Refugiados. Hoy tuvimos el apoyo del señor José Egar, representante de ACNUR en Brasil. Volveremos pronto. Gracias.